La comida rápida, una de mis favoritas sin duda alguna. Puedes encontrar, mera, hamburguesas, pollo frito, hot dogs, muchísimas cosas con las cuales puedes engordar bien sabroso. Tal vez tú seas de las personas que digan, oye, no, esa cosa solo hace daño para la salud. Puede ser. O sea, tampoco es como que yo esté diciendo, ve y comete esto a diario, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que hay muchísima competencia en la comida rápida. Nuestra misión del día de hoy es ir a Burger King, McDonald's y Carl's Juniors para ver quién tiene el combo más caro y sobre todo, cuál es el mejor combo de esos tres. Así que sin más por el momento, ¡Una, se traba! ¡Hola muchachos! ¡Bienvenidos a este su bonito canal! Willy, ya vi que ya me desprendiste a la cama. Ahorita viene papá, ¿eh? Va a conseguir comida para ti, chiquito. Ándale, ándale. ¿Quién es el bebé más guapo del mundo? Eso, bañese en lo que venga. Han sido días lluviosos en la Ciudad de México, así que miren, la mejor compra que pude hacer en Japón, mi paraguas transparente. ¡Por fin lo voy a usar! Hola, buenas tardes. Oye, sin que se ve raro, ¿cuál es el combo más caro que tienes aquí en McDonald's? ¿El barbecue o la flecha? ¿Está aquí la de las dos? ¿Esos son los más caros que tienes sin agregarle nada? Con el $35, $135, pero si le agregas $15, agregamos las papas de los restaurantes. Si quieres, te digo que tiene cada uno. A ver. La Clubhouse tiene lechuga, chica masa y aderezo Big Mac y tocino. Ok. Y cebolla caramelizada. La Barri-Cub es un poquito igual, tiene cebolla caramelizada, cebolla crispy, tocino y aderezo de Barri-Cub. De Barri-Cub. Ah, pero ambas tienen dos carnes, un pizamorito. Dame la Clubhouse, por favor. Claro, ¿para comer aquí? Sí, por favor. Ok, primera cosa por ver, miren, chéquense. La verdad es que la hamburguesa tiene bonita presentación. Vean, te la dan acá, sí, es la línea signature, o sea, como ya las... Ay, este vato compró la cara. De hecho, llegué así con el chavo y le dije, oye, sin sonar, como que sin sonar, va a sonar feo, raro, porque no me quería ver así como de, a ver, nene, ¿cuál es lo más caro? No, yo le dije, no, 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 yo no soy así. Según yo había pedido a la Clubhouse que traía lechuguita, pero creo que me dieron la barbecue. Bueno. Bueno, el chiste es que esta hamburguesa cuesta 135 pesos. Ya si tú le quieres aumentar que tengan las papas grandes y el refresco grande, en total tendrías que pagar 150 pesos. Ese es el costo del combo más caro que tiene McDonald's. Pero a ver, 150 pesos cuesta esta hamburguesa. ¿Qué tal en sabor? Mira. Vean esta belleza. La verdad es que se ve mejor que muchas de las hamburguesas normales que tienen. Tiene un tamaño bastante más grande y creo que entre la combinación de quesos, de barbecue, de cocino y la cebolla caramelizada, la verdad es que así se me antoja mucho. Es muy buena, incluso si yo la mordiera así normalmente no pensaría que fuera de McDonald's. Tiene un sabor hasta distinto yo creo por todo lo demás que trae. No sé que tiene diferente esta hamburguesa pero de verdad me da un sabor muy distinto a las que comúnmente compro que ya sea yo comúnmente cuando vengo al McDonald's compro un cuarto de libra o compro o compro hoy nomás compro un cuarto de libra o compro la magnífica. Una de esas dos son las que compro y la verdad es que como que pues esto sabe muy diferente pero diferente no es malo. La verdad es que diferente muy rico con la barbecue que trae. Papas cantidad justificada me gustaría traer una basculita para la próxima me voy a traer una basculita ya para pesarlas así chido y saber cuántos gramos exactamente me dan de papas. Pues refresco miren pues parece ser como familiar esto o sea esto es una grosería de refresco esto ya es como de anda el chiquito para todo el día por cierto que ahorita vi que muchos estaban comprando cajitas felices y yo así de ¿por qué? ¿por qué están comprando cajitas felices? Ay me voy dando cuenta que tienen unos juguetes de Star Wars aquí que están saliendo ahorita yo los vi nada más en Facebook me parece y no se me hicieron tan bonitos pero ya los veo aquí y están grandotes digo ay se verían bien bonitos en la colección una lástima que tuve que comprar esta hamburguesota pero ya no hay nada más que decir este es el combo de McDonald's sigamos comiendo nos lo acabamos y nos vamos ahora al burger hola oye sin sonar mal ¿cuál es el combo más caro que tiene Burger King? más caro que tiene Burger King tenemos varios son los antojos de más carne cada combo está en 170 el combo grande 170 el combo grande así es a ver dame una de esas lo bueno de Burger King siempre es que pues miren si no te llenas con la hamburguesa te llenas con refresco de a fuerzas ya tenemos ahora aquí el paquete de Burger King la hamburguesa la verdad es más grande que la de McDonald's es más grande eso sí en presentación creo que va ganando McDonald's en estos dos en estos dos va ganando McDonald's totalmente se veía muy bonito así sentías como que estabas comprando una hamburguesa totalmente diferente a la que comúnmente te venden los combos esta pues la verdad es que casi todas las Whoppers vienen así envueltas así que no no le encuentro gran diferencia aquí sí ya nos fuimos un poquito más caros ya me está dando miedo ir a Cars Juniors porque siento que las de Cars Juniors sí me va a salir muy caro aquí fueron 170 pesos pero mira si lo compensamos de una forma me dieron unos cuponcitos para regresar después y mira nada pues vea dos papas medianas por 35 dos con los sencillos por 12 uy no padre santo ya mira se guardan como tal en tiempo de espera la verdad es que sí tardó un poquito la hamburguesa en llegarme sí qué les diré unos 10 minutos tardó en llegarme pero la verdad es que las papas vienen recién hechas o sea están bien calientes y aparte de eso está bien crujiente la papa bien rico o sea en serio están bien calientes están bien calientes bien ricos y eso creo que se agradece siempre la frescura del producto la verdad es que en cuanto a tamaño de carne esta en cuestión de lo largo va ganando en cuestión de lo ancho ganaba McDonald's honestamente pero mira si a ti te gusta larga si a ti te gusta la carne larga y no ancha Burger King es tu opción buena feo pero es la única forma de decirlo lo siento miren aquí está esta como tal no noto que traiga algo diferente o sea parece como una Whopper sencilla nada más así y la verdad es que siendo bien honestos con ustedes la última vez que vine a este Burger King me compré una hamburguesa como de cuatro carnes y no sé qué tantas cosas que le llamaban como la taparteries oye crees que me puedas preparar entonces según esto llevaba la hamburguesa era una hamburguesa de cuatro carnes cuatro quesos y tocino te podría adicionar una carne ya serían cuatro carnes y esa trae tocino si trae tocino y crees que le puedas poner cuatro rebanadas de queso claro que si ¿cuánto costaría esa? me costaría 240 en serio esa estuvo brutal ahora si vamos a ver siempre lo he dicho a mi la carne de Burger King me encanta el sabor es muy rico pero no noto alguna diferencia que me haga decir oye me estoy comiendo el combo más caro de Burger King así que pues nada muchachos terminamos de comer y nos lanzamos ahora hasta Carlos Juniors para ver qué nos ofrece Carlos Juniors dos hamburguesas grandes dos papas grandes y sorbos de refrescos de los dos ya estoy sintiendo que jala puta no creo que hace mucho que no comía a este nivel o sea si ya siento mi panza así como de yo creo que vas mañana al Carlos Juniors pero no esta batalla se gana hoy sí o sí casi choco hola oye sin sonar mal cuál es el combo más caro que tiene Carlos Juniors podría ser la vuelta con papas grandes y una grasa dámele ahora sí última parada gracias a Dios esto muchachos es el combo más caro que tiene Carlos Juniors cuesta aproximadamente 284 pesos y eso es porque obviamente le agrandamos papas y refrescos tal y como en los otros dos establecimientos si vamos a un lado positivo de todo esto es que miren aquí como agrandé el combo pues me regalaron un vasito del escuadrón suicida y yo dije pues ese de King Shark vámonos nuevos tontos amigos también otra cosa por destacar es que pues obviamente primera es que pues ya subió mucho el precio ya casi al doble de la de McDonald's por ejemplo y también otra cosa es que me dijeron que de verdad era un monstruo esta cosa y parece ser que no mienten miren primero vamos con las papas creo que la cantidad de papas esa si es la más grande que me han dado hasta este momento y por último la hamburguesa sopatelas miren esto es casi mi mano y ustedes saben que he mido 1,85 o sea estoy muy grande es mi mano o sea yo no la puedo agarrar ah no miren si puedo es decir no les puedo agarrar con la mano y no si miren ala ala dije a lo mejor y nada más es como un este como que adentro viene más bajita la hamburguesa pero no señores y señores vean esta cosa sopatelas ahora si muchachos miren cebolla lechuga y tomate que ya se lo quité porque soy alérgico si ustedes no entienden el guiño es que ya dije que mejor voy a decir que soy alérgico al jitomate porque cuando le digo a alguien no me gusta el jitomate es como de como no te va a gustar pruébalo 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 échale sal y limón pruébalo entonces ya mejor soy alérgico al jitomate no no el jitomate crudo no me empieza a arder la garganta así me pongo bien mal uy uy pero continuando con la hamburguesa miren trae doble carne queso cebolla tocino se ve potente está muy buena la hamburguesa la carne sabe bien tiene la cantidad de lechuga y vegetales suficientes como para que tú sientas obviamente que estás comiendo los vegetales porque llega a ser que en un momento si no las calculas bien llegas a tener el problema donde ahora pues las vegetales se sienten más o se siente más la carne que los vegetales entonces aquí como que está bien equilibrado los dos el tocinito le da una parte crujiente a la hamburguesa bien y el pan sabe a mantequilla así que va muy buena y también otro punto que tienen que poner atención así seriamente atención es que ya llevo dos hamburguesas y aún así me supo bueno ahorita ya estoy comiendo sin hambre para nada ahorita si me preguntan a mi tienes hambre no quieres comer más no pero la neta es que el sabor es tan bueno que si le voy a dar otra mordida porque neta está buena a ver ahora si ya más tranquilitos y en casa sigue el momento de decir quién ganó para empezar creo que los tres puntos que debemos de considerar es precio presentación y tamaño la neta miren en precio obviamente ganó el de mcdonald's porque fue el más barato de los tres combos en presentación para mí para mí para mí honestamente creo que mcdonald's también se lleva el premio porque pues es como de pues es el que más bonito me lo entregó todos los demás lucía como de otra hamburguesa más no se veía como ese plus y por último en tamaño ahí sí se le lleva carlos juniors o sea carlos juniors y no 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 después del godzilla creo que carlos juniors ya es como de se fue de este mundo ya carlos juniors adiós o sea miren para rápido yo no les estoy diciendo que mcdonald's es el favorito y que ganó mcdonald's y que rápido no yo les digo mi opinión sincera ya saben que aquí esa fue mi opinión pero lo que en verdad importa es quién creen ustedes que ganó pónganme aquí en los comentarios cuál dicen ustedes que es el mejor combo cuál es el combo más caro o cuál de ustedes comprarían así es como vamos a saber de verdad cuál es el mejor combo porque digo y nada más hay un gordito que ahí va a tres establecimientos tragando a lo desgraciado pero de ahí en fuera la verdadera opinión es la de ustedes yo por lo mientras me despido espero les haya gustado muchísimo este video espero les haya sido entretenido cuídense muchísimo no olviden suscribirse darle un like de verdad darle like a este video comentar me apoya muchísimo hace que más gente pueda llegar a ver el video y se los agradecería eternamente recuerden yo soy Migue ustedes sí tú tú que estás viendo este video eres el mejor y nos vemos en un próximo video y antes de irme solo quiero recordarte algo si hoy fue un mal día no te preocupes mañana va a estar mejor ánimo Sous-titrage ST' 501 ¡Suscríbete al canal!